No me digas ah porque pienso que me dice ¡Si se puede cab Clevarime! No es una vacaレ pessoas No es una vaca conectada Me da leche condensada Hay que moscata ensalada Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Siki Ves, eso es racista Tengo razón, pero tienes razón PORQUE, 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 PORQUE Felicumpleaños 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 papi Felicumpleaños 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 Gracias por ver el video.